Oh, 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 ahí mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo calma porque se me reventaba la cabeza Dale, deja, dale, cuédame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y abrame el tipo dos, seis, media, cuando me piñeran Dale, deja, dale, cuédame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y abrame el tipo dos, seis, media, cuando me piñeran ệ Oh, 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 oh Popular life Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te desplico, no sabía que tú no te encontró Me he dorado contra el brazo Y si querés comer debatado Ahí te volvía a la casa y te llamaba el sol Me volvía a la puerta Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza Ahí me volvía a la puerta Y yo vivía en la cama porque se me reventaba la cabeza Dale, llega, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y abrame cinco, dos, seis, vellas cuando me quiera Dale, llega, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Dale, llega, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Y abrame cinco, dos, seis, vellas cuando me quiera No te desplico, no sabía que tú no te encontró Me he dorado contra el brazo Y si querés comer debatado Ahí te volvía a la casa y te llamaba el sol Me volvía a la puerta Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza Y yo vivía en la cama porque se le dejaba la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba esta bandera dominicana! ¡Ya pronto pieza la fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!